Osta acá los hermanos y hermanas, recójole a palmas, amén Tú eres la luz que me alumbra y me guiando Oh, gracias Jesús, gracias te ha dado Y a los cada día Jesús, eso prepara a todos conmigo de mano y hermana Tú eres la luz que me alumbra y me guiando mis pies Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer Que en toda la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Y por eso te sigo, Jesús, y no te dejaré Tú eres la luz que me habla y me enseña a creer Tú eres el río que me habla y me enseña a creer Tú eres el río que me habla y me enseña a creer Tú eres la luz que me habla y me enseña a creer Tú eres el río que me acerca y me enseña a creer Oh Señor, guían otros pasos que tú 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 Tú eres la voz y mi habla y mi ser Toda la vida es posible Viviendo y brillando en ti Y por eso te sigo Jesús Y yo te ventaré Aleluya Gracias Jesús Así te cantamos Jesús Juntamente con el ministerio de Alabanza La prisión santa Adoramos ¡Gracias! 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 a Dios porque van merecer toda honra y gloria mis hermanos y cada día más yo quiero más poder yo quiero más poder y cada día más yo quiero más poder en cada hora yo yo busco mi señor en cada hora yo yo busco mi señor si tuvieras si tuvieras paciencia mi hermana mi hermana mi hermana paciencia mi hermana 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chito la chuparícola, chito la chuparícola Chito la chuparícola, chito la chuparícola Chito la chuparícola, chito la chuparícola Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva Se mueve la mano de Dios, es su palabra viva Y todo es posible, si puedes creer Y todo es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve como de los papás Se mueve, se mueve, se mueve compadre Se mueve, se mueve, se mueve compadre Eso viene, 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 va Se Cueve, Se Cueve, Se Cueve como bien Morrer y el adiós Madre de Dios ¡Vete al cielo! 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 ¡Vete al cielo!